Piña del Mar y Valparaíso presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Villa Alemana tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 23 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 23 grados. San Felipe y Los Andes habrá un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 25 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 20 grados. La unidad de fomento 28.689 pesos con 68 centavos. La unidad tributaria 50.322 pesos. El dólar 767 pesos.